hermosa panorámica del atardecer dándole paso al anochecer de hoy viernes 18 de febrero de 2022 con una temperatura de 20 grados y el cable operando normalmente energía normal acudito normal alcantarillado normal si lo vete en youtube en esta hermosa panorámica de la comuna 20 más conocida como si lo ve